Acompañarles para que vuelvan y que la experiencia de retorno sea más positiva que la experiencia que tuvieron al marcharse, donde lo hicieron solos, con unos trámites bastante complicados y en situaciones que, según ellos nos comentan, muchas veces son de dificultad. Nos exige a nivel profesional satisfacer, por otro lado, también las necesidades de las empresas que buscan un talento, un talento que en un momento dado se marchó, ya formado, y que vuelve doblemente formado con unas competencias lingüísticas, nuevas tecnologías, culturales, con una capacidad de adaptación tremenda que tenemos que aprovechar aquí en Castilla-La Mancha.